Infinitos consejos Jugo de piña y pepino para limpiar el colon y bajar detalles Los jugos naturales no contienen azúcar añadida, por lo tanto consumes menos calorías, además son refrescantes Los jugos naturales son la mejor opción para proveer al organismo de nutrientes y para colaborar a su desintoxicación efectiva Uno de los jugos favoritos para este fin es el de piña y pepino, que combinados los efectos diuréticos de ambos ingredientes principales para ayudar a la eliminación de toxinas a través de la orina Además esta opción se vuelve una opción natural refrescante para el calor de verano El jugo de piña y pepino actúa en el colon y ayuda a eliminar desechos que pudieran estar acumulados en él y por lo tanto promueven su buen funcionamiento para bajar de peso y tallas Esto debe ser completamente con ejercicios y un plan alimenticio adecuado Para el jugo de piña y pepino para adelgazar y bajar detalles necesitas los siguientes ingredientes Una piña chica, dos manzanas verdes, un pepino, aloe vera, cantidad al gusto Para preparar el jugo primero debes lavar y desinfectar perfectamente todos los ingredientes y cortar en trozos la piña El pepino y las manzanas para que la licuadora las pueda procesar mejor Después extraes la pulpa del aloe vera, pon todos los ingredientes en la licuadora Si deseas puedes agregar un vaso de agua natural y bebe en ayunas Este jugo no debe de ser conservado por más de dos días en caso de que quieras conservarlo por menos El lapso recomendado deberá ser en un recipiente de vidrio perfectamente tapado y refrigerado Luego de tomarlo elige un desayuno ligero pero es importante que no lo saltes y comer normal en el resto del día Si deseas mejorar el sabor añade el jugo de un limón al mezclar en la licuadora No bebas esta mezcla por más de una semana seguida Este jugo es una manera sencilla de ayudar al organismo a desintoxicarse de manera rápida Es una de las frutas que más aportes hace a la salud Es ideal para quienes buscan bajar de peso Ya que contiene 85% de agua, es baja en calorías y nada de grasa Además contiene mucha fibra y vitaminas y minerales La piña fresca contiene vitamina C, A, B1, ácido fólico De entre los minerales más importantes que contiene se encuentra el potasio seguido del hierro y magnesio El pepino aporta minerales como el potasio y vitaminas Aunque en pequeñas cantidades como K, C, A, E y algunas del grupo B Contienen gran cantidad de agua Esto lo convierte en una opción para integrarse en la dieta Con el fin de mantenerse bien hidratado Además su bajo aporte calórico y el reducido contenido de carbohidratos Ayuda al control del peso corporal 30 de julio del 2019 Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular Mínimo unos 30 minutos diarios Si te gustan estos videos por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 Y por Facebook búscame como carilora